Un saludo muy especial para las personas que se conectan en estos momentos en el en vivo de Ciencia a la Mano. Un programa y una estrategia de la Facultad de Medicina en articulación con el Hospital Alma Mater de Antioquia para la apropiación del conocimiento de salud de nuestras comunidades. Hoy vamos a tocar un tema súper importante, vamos a tocar el tema de la salud familiar. Un tema que debe ser tratado desde la multidisciplinaridad, desde muchos puntos de vista para poder impactar finalmente en la salud de cada uno de nosotros y sobre todo de lo más preciado que tenemos, nuestras familias. Mi nombre es Luis Miguel Velázquez, soy estudiante de sexto semestre de Medicina y hoy me encuentro en este bello espacio. Me encuentro en el municipio de Bello, en la vereda El Granizal. Aquí quiero darle un caloroso saludo a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que nos están acompañando y sobre todo también a estas dos lideresas que tenemos hoy en nuestro programa de invitadas. Ellas van a ser parte también de este bello momento en el cual nos van a contar cómo este trabajo de la Universidad de Antioquia que ha sido por más de 20 años ha impactado este territorio, pero primero tenemos que conocerlos. Entonces, Esmeralda, bienvenida a nuestro programa. Quisiera que nos contaras por favor qué es este territorio, dónde estamos ubicados y también cuánta población cuenta y demás. Lindo día para todos, saludos de armonía y resistencia, soy Faisuri Esmeralda Ulcué, lideresa indígena de acá de la vereda Granizal. Se dice que somos alrededor de 30 mil habitantes, donde estamos divididos en ocho sectores. Llevamos al menos 27 años de consolidada la vereda, donde muchas de las familias han llegado por desplazamiento forzado, y pues en el transcurso de los años, pues como comunidades organizadas se han establecido ocho juntas de acción comunal legalmente constituidas, donde pues en el momento es uno de los asentamientos más grandes de Colombia, y pues que hasta el momento se dice que más del 86% de las familias son desplazadas, víctimas del conflicto armado. Y muchas de las familias migrantes pues que están llegando aquí a la vereda por condiciones económicas, se hace más favorable la vida acá en la vereda. En el momento pues no hay agua potable, no hay vías de acceso directo al municipio de Bello, pero hemos tratado de ir mejorando condiciones de vida en torno a la salud. Sabemos que es muy difícil sin tener agua potable, pero que a través de la Universidad de Antioquia nos han venido acompañando por años también con una acción popular por el derecho al agua, que se interpuso el 17 de noviembre del 2015, donde dio sentencia en el año 2020, por pandemia sabíamos que también era una situación de que necesitábamos el agua potable, y se interpuso una acción de tutela, la acción de tutela pues dio fallo a favor de la comunidad, y pues llegó el agua potable en 24 horas donde nos vinieron a colocar tanques de abastecimiento en algunos puntos específicos para el abastecimiento del agua potable en la comunidad. Entonces gracias a la acción de tutela pues hoy se puede decir que en algunos puntos hay agua potable, pero no es de todo garantías para toda la comunidad. Esmeralda, muchísimas gracias por darnos este breve contexto acerca de este bello espacio en el cual nos encontramos en estos momentos. Sabemos que es una comunidad naciente, y como comunidad naciente, aparte de que cuenta con muchas fortalezas, también cuenta con muchas necesidades, en este caso necesidades en el ámbito de la salud, por eso a la Universidad de Antioquia, especialmente a la Facultad de Medicina, nos parece importante impactar en estos territorios, por eso quisiéramos también invitar a nuestra lideresa Mónica a que nos cuente también cuáles son esas necesidades que presenta este territorio, y cómo la Universidad de Antioquia se ha podido articular con ustedes para poder suplirlas un poco. Bueno, cordial saludo para todos, mi nombre es Mónica Valencia León, técnica en salud pública de aquí de nuestra vereda Granizal, fuimos formados también por la Universidad de Antioquia y con el SENA, y desde allí hemos venido acompañando también desde años atrás a la Universidad de Antioquia en todo este tema de la salud familiar, educativa y otros entornos dentro de nuestra vereda, porque desde que la Universidad de Antioquia con la Facultad de Salud o de Medicina entraron a la vereda, vieron la necesidad que teníamos en salud, porque aquí no contamos con un centro de salud, una clínica, al menos tenemos un puesto de salud que fue conformado por líderes, lideresas y con una fundación que se llama Techo para mi País, es no gubernamental, pero igual no está habilitado para la atención que debería tener toda esta población, aquí tenemos un enfoque étnico muy grande, entre ellos afrodescendientes, indígenas, mestizos y ahora contamos con toda esta población venezolana o extranjera venezolana, que es lo que también ha venido complicando más el tema de salud, porque ellos también tienen otras especialidades. Entonces, se nos ha hecho muy valioso el acompañamiento que nos han hecho desde la Facultad de Medicina, con la Universidad de Antioquia, porque con la salud familiar se asignan unos estudiantes en salud y les hacen los acompañamientos a todas estas familias que tienen diferentes temas o problemáticas en salud o que no les ha sido fácil tener algunos accesos en medicamentos, en exámenes y otras cosas. Entonces, ellos vienen hasta acá, atienden a la población y fuera de eso también nos han hecho acompañamientos en muchas otras cosas, pero en especial la Facultad de Salud Pública también ha sido muy presente con nosotros, por ello fuimos formadas como promotoras en salud pública, gracias a Dios nos hemos estado ayudando mutuamente, porque entendemos que desde el municipio, por el difícil acceso al transporte, las vías y otra cantidad de problemáticas, no podemos tener a totalidad esa garantía, que es un derecho y hoy en día no lo tenemos, por el tema del agua. Entonces, la salud se complica muchísimo, porque si no tenemos agua potable, el resto de la salud se complica. Y desde allí es que venimos con las promotoras, los profesores, que siempre son muy empáticos con nosotros y todo lo que se trata de la universidad, ellos con nosotros siempre han estado ahí muy pendientes, muy presentes, agradecerles muchísimo y a ustedes también por este día, siempre bienvenidos a nuestra vereda. Esmeralda, Mónica, muchísimas gracias por acogernos, sobre todo también en su territorio, muchísimas gracias también por llevar ese estandarte de la salud y por permitirnos articularnos con ustedes y como estandarte también de nosotros, llevar la salud hasta el último rincón de nuestra región. Y también este espacio de la vereda del Granizal del municipio de Bello, aparte de contar con las lideresas propias, también cuenta con líderes nuestros, líderes de la Universidad de Antioquia. En el caso de hoy me complace decirles que tenemos un invitado especial, el doctor Diego López. Diego López es médico y aparte es formador en nuestra Facultad de Medicina. Diego lleva un arduo trabajo trabajando también por los sectores y por las diferentes regiones, llevando la salud hasta los últimos rincones. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Como bien lo dijo el compañero, mi nombre es Diego López, profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por permitirme estar en el programa. Gracias a usted, profesor, por haber aceptado esta pequeña invitación. Doctor, nosotros también como estrategia de apropiación quisiéramos que la comunidad en general se enterara de qué es este tema de salud familiar. Yo sé que usted tiene un amplio campo y conocimiento acerca de este tema, pero quisiéramos que las personas se apropiaran un poco más acerca de este concepto. Entonces, no sé si podría por favor desglosarnos un poco. ¿Qué es la salud familiar? ¿A qué significa? La salud familiar entonces es un enfoque que la política pública en salud le da al ejercicio de la salud. Es un enfoque donde la familia entra a ser el actor principal, donde la familia permite que se organicen al interior de ellos para su crecimiento y desarrollo, donde la familia permite ese desarrollo y esa satisfacción de necesidades tanto físicas como afectivas. Y aquí la política pública en salud hace de la familia ese entorno principal, ese actor intermediario entre el individuo, la persona y la comunidad en general. Tenemos aquí un actor muy valioso que es la familia y todo el sistema de salud, tanto desde el componente asistencial, educativo, formativo y desde la investigación lo asumimos como protagonista en este ejercicio de atención en salud. Doctor, tiene usted toda la razón y recalco sobre todo también de que es importante que desde nuestro pequeño núcleo, desde el primer escalón de la sociedad que es la familia o es el hogar, es importante también llevar a cabo todos estos temas de salud familiar. Pero también teniendo en cuenta de que no es el único escalón, sino que tenemos más. Profe, yo le quisiera preguntar también, ¿cómo puede impactar la familia, ya no solamente en el hogar, sino desde las comunidades, desde las escuelas, desde los territorios, cómo puede impactar ellos la salud familiar también de las personas? Sí, aquí es muy importante y tenemos que hablar de la estrategia de atención primaria en salud, que es una estrategia que posibilita la participación comunitaria, es una estrategia que posibilita la acción interinstitucional y la prestación de los servicios de salud. Es desde allí donde la familia se articula con esa posibilidad de participación comunitaria y favorece o facilita todas estas acciones en salud que la política tiene establecidas para ellos y para la comunidad en general. Correcto, doctor. Doctor, y aparte de esta articulación, entonces, ¿con quién podríamos contar? ¿Quiénes intervienen directamente en la salud familiar? ¿Todos podemos hacerlo o hay algunas instituciones específicas que podrían hacerlo? Sí, me gusta mucho tu pregunta. En esta pregunta tenemos que hablar de los determinantes sociales de la salud, de todos los elementos que tienen que ver con la salud de ese individuo y de esa familia. Y aquí entraría entonces, además del sector salud, entraría en sectores como el sector de educación, el sector de producción, el sector de agrícola, veterinario. Necesitamos hablar del tema de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, como se está hablando en este momento, porque sin ello el sector salud no pudiera realmente impactar y lograr todos los objetivos que pretende en el componente de salud para las familias. Claro que sí, doctor. Y doctor, tenemos un campo muy amplio, tenemos muchísimo trabajo por delante. Entonces, por eso también te quisiera preguntar, nosotros, como comunidad de a pie, como persona individual, ¿qué puedo hacer yo desde lo mío, desde lo propio, qué puedo hacer yo desde mi hogar para poder impactar la salud familiar, no solo en mi núcleo, sino también en mi comunidad? Sí, muy bien. Entonces, aquí hablaríamos de unos elementos internos, que los miraríamos al interior de la familia y unos elementos externos. Al interior de la familia hay elementos muy valiosos, como son la comunicación que se genere a nivel de la familia, los niveles de convivencia, que van a potenciar o fortalecer todas estas acciones, o incluso pudieran generar acciones de riesgo para la misma familia. Y a nivel externo, entonces, tenemos toda esa articulación de la familia con su entorno y hablamos de entorno, el vecindario, la escuela, las organizaciones comunitarias, la participación de lideresas, como las que acabamos de escuchar hace un momento, que realmente están empoderadas de todo este proceso y son realmente las mediadoras y con quienes nosotros logramos articular todas estas acciones que desde la universidad desarrollamos en esta comunidad de Granizal. Correcto, doctor. Doctor, y basados también en nuestra esencia de llevar la ciencia a la palma de todas las personas que nos están viendo en estos momentos en este en vivo, quisiera preguntarle, o mejor dicho, quisiera recomendarle que si por favor nos pudiera regalar tres tipsitos en los cuales cada una de las personas que en estos momentos nos está viendo desde sus hogares pudiera implementar en sus casas para poder fomentar la salud familiar. Sí, claro que sí, partimos del tema del autocuidado, donde cada individuo es responsable de su salud, de mantener la salud y de prevenir y evitar la enfermedad y ese autocuidado va orientado en términos de hábitos de vida saludables, cuál es mi alimentación, desde ahí yo creo que partiría un elemento muy importante, hago o no actividad física o soy de los que vivo sentados todo el día ante el televisor y también cómo es mi relación con el entorno. Yo creo que ahí habrían elementos muy importantes donde las personas y las familias aportarían a ese mantenimiento de la salud, digamos que es uno de nuestros grandes objetivos. Doctor, muchísimas gracias por darnos esta breve apertura, este pequeño abrebocas para poder dar de cara a un nuevo panorama que tenemos, el cual es la salud familiar pero ahora como responsabilidad propia. Muchísimas gracias entonces por su intervención, profesor. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Como nos mencionaba hace un momento el profesor Diego, la salud familiar tiene un enfoque interdisciplinario e interinstitucional, entonces también nos pareció importante traer acá muchos más personas que nos puedan aportar a este tema de salud familiar. En el caso de hoy también quisimos traer nuestros propios líderes en cuanto a salud oral. Tenemos también un invitado especial, el profe Tomás, el cual es profesor de la Facultad de Odontología y quiere traer a este territorio también la importancia de la higiene oral y de la salud oral para poder cuidar la salud familiar, tanto propia como de las personas que más nos acompañan. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Muy contento y a gusto de estar acá en estos escenarios y en estos espacios de articulación no solamente en el área de la salud sino también con otros contextos y otras formas de llegarle a la población. Entonces, muchísimas gracias también a ustedes. Profesor, mencionabas algo muy importante que nos parece como fundamental también en este momento y es la articulación. ¿Cómo podemos articular la salud oral con el tema de salud familiar? ¿Cómo podemos cuidar la salud familiar desde la salud oral o desde la higiene oral? A ver, es común el hecho de que nosotros y tradicionalmente el concepto de salud se maneje de una manera particular. Y actualmente todavía se concibe la odontología como algo independiente. La salud oral, la salud sexual, la salud mental, todos diferentes tipos de salud. Pero, por supuesto, nosotros pensamos y cuando digo nosotros es la Universidad de Antioquia y muy particularmente las unidades académicas del área de la salud, pensamos y retomamos ese concepto de formación integral. Entonces, la salud oral como tal se hace parte de ese todo ser humano completo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también social y mental. Entonces, la odontología o la salud bucal que llamamos nosotros, nos referimos a un componente que hace parte de ese ser integral como ser humano que pertenece a una sociedad. Acá, en estos escenarios, pues es un escenario, un espacio propicio para tratar de generar esa articulación y esa integralidad que nosotros buscamos en la formación de los profesionales de la salud. Entonces, la odontología siempre estará y busca estos espacios para precisamente generar un trabajo articulado e interdisciplinario con las otras áreas de la salud como estamos acá en esta comunidad. Tiene usted toda la razón en lo que nos acaba de mencionar, profe. Un ser humano no es un montón de compuestos aparte, sino que es una unidad, una integralidad. Por eso también para nosotros nos parece importante que usted le comente a toda nuestra comunidad que en estos momentos nos está viendo qué planes o qué proyectos tienen a futuro en cuanto a la salud oral para poder impactar a esta comunidad y que se vean también resultados. Bueno, a ver, nosotros acá en este sector o en esta comunidad de Granizal, pues llevamos muchos años trabajando en compañía con la Facultad de Medicina. Acá, pues hace muchos años un profesor que ya estaba pensionado de la facultad, pues él comenzó acá en estas actividades y la Facultad de Medicina, pues continuó ese trabajo. Y nos ha invitado o ha invitado a diferentes unidades académicas. Nosotros pensamos que una manera de hacer esa articulación, ese trabajo conjunto con la Facultad de Medicina, desde la Facultad de Ontología, es participar. En este momento lo hacemos de manera voluntaria, es con el grupo de voluntarios de la Facultad de Ontología que venimos en articulación con un ejercicio académico de formación con los estudiantes de medicina. Y hacemos ese ejercicio de medicina familiar. Actualmente los estudiantes de medicina que vienen en un proceso continuo, ¿cierto?, de mayor trayectoria, pues nos hacen la invitación, nosotros venimos acá a acompañarlos y nos encontramos en estos espacios de unas jornadas de salud. Allí, de esta forma es que nosotros empezamos a relacionarnos con los médicos y buscamos que no solamente sea un trabajo aislado, ¿cierto?, independiente, sino que en el ejercicio cuando llega el estudiante de medicina con su familia al servicio, llamémoslo así, de ontología, pues hace un proceso de articulación entre estudiante de ontología, estudiante de medicina. Y ahí se genera un intercambio de saberes, que es importante también mencionarlo, porque dentro de un proceso de formación de un profesional se busca no solamente conocer y desarrollar habilidades en su ejercicio práctico como tal de la disciplina, sino también desarrollar otro tipo de habilidades que son necesarias para este ejercicio de la profesión en el área de la salud. Prof. Tomás, muchísimas gracias también por esta información acerca de salud oral. Sí, claro, esa articulación es necesaria y de hecho estamos en ese proceso, especialmente aquí con el profesor Tomás, y estamos mostrándole al estudiante de su formación inicial que no hay diferencias de que es un solo componente y están escuchando, digamos, una sola voz, una sola voz en términos de que estamos hablando de personas, de seres, a quienes les abordamos diferentes partes de su sistema, pero estamos hablando de una sola cosa. Entonces aquí la coordinación es fundamental, es un elemento clave, y creo que vamos en camino a eso y cada día lo logramos consolidar más. Gracias por la información, profesor. Prof. Tomás, también para ir finalizando ya también en este bloque de salud oral, quisiera preguntarte acerca de esos pequeños tips. La idea de nuestro programa también es poder brindarle la información a las personas que nos están viendo a través de las cámaras, poder brindarles esa información útil para que ellos puedan implementar en sus hogares. Entonces te quisiera preguntar, ¿cuáles tips les podrías dar a nuestra comunidad para que ellos puedan implementar la salud oral o fomentar la salud oral desde sus hogares? Bueno, muchas gracias por esa oportunidad. A ver, hay cosas básicas y esenciales. Nosotros decimos que para tener una adecuada higiene bucal, una de las condiciones esenciales y primordiales es un cepillo de dientes. Es el cepillo de dientes el objeto o el elemento esencial para mantener o tener una higiene oral o bucal, como decimos nosotros, adecuada. No es necesario utilizar la crema dental. O sea, la crema dental es un coayudante. O sea, sirve, ¿cierto?, para tener la higiene bucal mucho mejor. Pero el cepillo de dientes es esencial. De ahí que es importante nosotros desarrollar una técnica adecuada. La técnica adecuada es la que cada persona, a través de su historia de vida, ha venido desarrollando. Lo importante es que tengamos una secuencia, un orden lógico, llamémoslo así, para que las personas hagan un cepillado de todas las partes que componen la boca, tanto de sus dientes como de la lengua y de los carrillos. Porque casi siempre nosotros nos dedicamos a limpiarnos en la parte de adelante, el frente, como dicen. Pero la idea es también en la parte posterior, arriba y abajo. Y hacer un cambio frecuente del cepillo de dientes. El cepillo de dientes, el, digamos, el elemento esencial para yo detectar cuándo lo veo cambiar, es cuando las cerdas dentales empiezan a abrirse. En ese momento en que empiezan a abrirse las cerdas dentales, es la hora de cambiar el cepillo de dientes. Entonces, promedio, se dice que promedio sean tres meses, pero hay gente que le dura seis meses o hasta mucho más. Todo depende de qué, de la fuerza que le aplique o de la frecuencia que utilice el cepillo de dientes. Entonces, son elementos que son necesarios, nosotros tenerlos en consideración. La seda dental, la seda dental también es súper indispensable. Lo que es el cepillo y la seda dental son los dos objetos necesarios para tener una adecuada higiene bucal. Y la seda dental mínimamente siquiera usarla una vez en el día. El cepillado siquiera mínimo dos veces en el día. Y la seda dental, pero obviamente que uno sabe que la seda dental y los insumos de odontología quizás pueden ser costosos. Pero yo puedo reemplazar la seda dental y no, la gente uno ve que la utiliza, la cambian con el hilo con que cosen en sus casas o hasta con un pedazo de plástico. Nosotros de pronto nos atrevemos a recomendar y a sugerir, sobre todo en poblaciones que tienen sus condiciones socioeconómicas no las más adecuadas, es simplemente con un costal, un costal de fico, un costal de sintético. Parta un costal de 40 por 40, un cuadro bien lavadito y ese costal lo pongo a secar, a orear, lo mantengo guardadito, sequito. Y ahí simplemente saco una fibrita y eso es una seda dental baratísima, ¿cierto? Y que me presta un servicio fabuloso. Con esa seda dental y con ese cepillo, suficiente. Si yo quiero agregarle la seda, la crema dental, hágalo. La crema dental también, no necesitamos grandes cantidades de crema dental como nos muestran los comerciales, que hacemos un rollo ahí en la crema, en el cepillo con la crema dental. Nosotros necesitamos crema dental del tamaño de una arveja. Y esa cantidad suficiente, recordemos también, incluirla o hundirla o que penetre dentro de las cerdas dentales. Para que esa cantidad de crema dental, así sea poquita, pueda yo dosificarla a medida que voy cepillando, me rinde para toda la cavidad bucal. Entonces, vuelvo y redondeo, cepillo, ceda dental, ¿cierto? y la crema dental. Eso serían como los tips. Entonces, profe Tomás, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a este bello programa de Ciencia a la Mano. Y sobre todo, muchísimas gracias también por fomentar un poco más esta información para que podamos aplicar y sobre todo apropiarnos de la salud oral en nuestras familias y sobre todo en nuestras comunidades, que es nuestro final. Gracias, profe. Con muchísimo gusto y gracias a ustedes también. Profe Diego, también para nosotros el concepto de familia es un poco abstracto. Muchas veces no entendemos también cuál es el concepto. Inclusive en los últimos días hemos visto que el concepto de familia ha variado un poco. Han sido familias extensas, nucleares, inclusive familia multiespecie. Profe Diego, yo quisiera preguntarle qué entendemos como familia y también qué es esto de familia multiespecie. Sí, definitivamente el concepto de familia ha evolucionado en la medida que ha evolucionado la misma sociedad y hoy pues digamos que varias personas e integrantes seres que comparten un espacio, que comparten una olla donde se cocina, donde todo se suplen de ella, harían parte de la familia. Y hoy debemos de tener en cuenta el papel protagónico que tienen ya nuestras mascotas y lo que es el tema de tenencia responsable de mascotas. Y eso hace que nosotros en la Facultad de Medicina veamos una necesidad imperiosa de articularnos con los expertos del tema y por eso digamos que los invitamos a este tipo de actividades. Correcto, Profe Diego. Y por eso también nos pareció bastante importante invitar a otra persona, a nuestra nueva invitada especial, a la profesora Daniela, profesora médica veterinaria, la cual nos va a hablar un poco más acerca de ese punto importante que nos mencionaba el Profe Diego hace un momento y al cual sería la tenencia responsable de las mascotas. Daniela, bienvenida a nuestro programa. ¿Podrías contarnos por favor acerca de cómo es esa tenencia responsable de nuestras mascotas? ¿Cómo podríamos tenerlas bien a nuestro hogar? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema que está tanto en auge de toda la familia multiespecie, entendiéndose familia como multiespecie, pues nosotros como humanos y la gran mayoría de veces las especies tradicionales que son los perros y los gatos. Bueno, tener una mascota en nuestras casas también es una responsabilidad, tanto perros como gatos, así como nosotros los humanos nos enfermamos y por eso es importante también estar conscientes de la salud y el cuidado que necesitan estos animales en nuestras familias. Hay un término que se denomina zoonosis, que son todas las enfermedades que nosotros como humanos les podemos transmitir a los animales y ellos como animales nos pueden transmitir a nosotros, entonces al tener estas familias multiespecies, digamos que estamos más expuestos a este tipo de enfermedades y por eso es tan importante que nosotros como dueños responsables hagamos un cuidado adecuado a nuestras mascotas. ¿Esto qué quiere decir? Vacunarlas, tanto perros como gatos requieren una vacunación específica de especies, si son perros y son gatos. Entonces, digamos que la vacuna más, llamémosle importante, que podemos encontrar tanto en perros como en gatos, porque es una enfermedad que también nos la pueden transmitir a los humanos, es la rabia, entonces es muy importante dentro de ese pool de vacunas que yo le pongo a mi perro y a mi gato, siempre incluir la vacuna para la rabia. Esta vacuna es una vacuna que todos los municipios ponen gratis, entonces si de pronto mi bolsillo no me da para vacunarlo en una veterinaria, son vacunas gratuitas, generalmente hacen vacunación anual, entonces ustedes pueden estar atentos a todas las diferentes jornadas que realicen o de las acciones puerta a puerta que hacen para vacunar a nuestros perros y a nuestros gatos contra la rabia. También es importante en todo el tema de bienestar, estar muy atentos a la alimentación de nuestras mascotas, así como nosotros como humanos requerimos una alimentación balanceada, que cumpla todos los requerimientos nutricionales en nuestras mascotas, también es muy importante, prácticamente esta alimentación la podemos suplir ahora con los concentrados, hay concentrados muy buenos, balanceados, hechos especialmente para nuestras mascotas, entonces por eso es importante que nuestras mascotas tengan como base alimenticia esos concentrados, dependiendo pues de la edad y el peso es como la cantidad que le podríamos dar. También es muy importante desde la parte de bienestar mantener a nuestras mascotas saludables, es bueno que ellas hagan ejercicio, entonces es importante por ejemplo, si vivimos en un apartamento o en una casa, sacarlas a pasear, muy importante sacarlas a pasear siempre con la tradilla para evitar pues algún tipo de accidentes, ya sea por ejemplo que se peleen con otros perros, que los atropelle un carro, entonces es importante pues como todas estas medidas de seguridad para garantizar un poco pues el bienestar de nuestras mascotas. Gracias profe por hablarnos un poco también sobre esa tenencia responsable de las mascotas en nuestros hogares, pero a mí también me queda como una pequeña duda, quisiera saber un poco más profe acerca de cómo, cuáles serían esos beneficios finales de contar con una mascota de compañía en nuestros hogares, y ya que estamos de paso también, cómo podríamos reducir la probabilidad de enfermar a nuestras mascotas de compañía, inclusive enfermar a nosotros mismos teniendo en cuenta que convivimos con ellos. Listo, es muy importante por ejemplo lo que les hablé ahorita de mantener un estatus de vacunación siempre al día con nuestras mascotas, principalmente la enfermedad que les mencioné de la rabia, muy importante que siempre vacunemos a nuestras mascotas contra la rabia, si detectamos por ejemplo que nuestras mascotas están enfermas, si presentan algún tipo de vómito, diarrea, siempre lo recomendable no es automedicar, sino consultar con los expertos, consultar con el médico veterinario que tengamos de cabecera para que él nos dé todas las recomendaciones, a partir de ahí ya podemos mirar si de pronto es una enfermedad que ellos nos podrían pasar a nosotros, o si de pronto fue al revés y antes nosotros los enfermamos a ellos, es muy importante. Hemos visto desde los últimos años que los beneficios pues de tener una mascota se están ampliando cada vez más, las mascotas se convirtieron ahora en un soporte emocional, muchas personas por ejemplo que sufren de depresión, el tener una mascota les ayuda a vivir con su diagnóstico, entonces digamos que son muchos los beneficios, los beneficios también para la salud, llamémoslo física, muchas veces al tener el perro que nos ayuda, que lo tenemos que sacar a pasear, entonces nosotros también hacemos ejercicio con el perro, entonces también desde la parte física se han evidenciado que se han presentado pues grandes beneficios, entonces principalmente son como esos beneficios físico y mental, y también que muchas personas o pues muchas familias lo ven como un ser de unión, entonces también ayuda pues como a esa, a que la familia siga unida. Profediana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos siguen viendo desde sus hogares, porque la salud familiar no es solamente medicina, sabemos que es un componente multidisciplinario en el cual impactan muchas, pero muchas profesiones y tienen muchísimos puntos de vista, entonces por eso también contar con médicos veterinarios, también con salud oral, nos parece importante para ustedes, para que puedan tener una apropiación un poco más amplia del conocimiento, profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes por la invitación. Por ahora hemos tocado muchísimos temas, pero el central es la salud familiar, lo hemos visto desde muchos puntos de vista, yo creería que sería apropiado poder hacer un pequeño resumen, o una breve pues como tal interpretación de todo lo que aquí se ha dicho, no sé si el profe Diego nos podría ayudar con eso, cuéntanos un poco acerca de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hagamos un resumen porque han pasado muchos actores por este set apoyándonos, y primero que todo muy importante esa salud familiar desde el territorio, aquí estamos en Granizal, desde el mismo territorio, reconociendo y apoyando las problemáticas en salud de la comunidad, y vemos cómo es tan importante y tan valioso, no sólo el tema de la salud física en general, sino de la salud oral, y ya nos dieron un derrotero muy claro de cómo abordar esa salud oral, pero también entendiendo que hoy tenemos familias multi-especie, y que las mascotas tienen hoy un papel protagónico en la salud de las personas, de las familias, también pudimos encontrar allí el apoyo de la especialista en este tema, la profe Daniela que nos ayudó, y seguimos viendo otro tipo de problemáticas en nuestras comunidades, puedo contarles por ejemplo que tal vez uno de los problemas que más encontramos, que con mayor frecuencia se observa en la comunidad, son los problemas de acceso al sistema de salud, es el desconocimiento de los derechos de nuestra población al sistema de salud, eso se ha convertido realmente en una barrera administrativa frecuente, cotidiana que nos llevó a pedir apoyo de los expertos en esto, y por eso nos acompaña hoy un experto en el tema de derechos en salud, que nos va a dar más claridad sobre este tema. Tiene toda la razón profe, por eso a mí también me parecía curioso que en estos espacios, en estas jornadas de salud, contemos en estos momentos con un consultorio de seguridad social, en compañía del profesor Luis Albeiro, profesor Luis Albeiro, Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí en este pequeño espacio. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde el consultorio de seguridad social integral, pues lo que buscamos es que las personas que tienen dificultades de acceso al sistema de seguridad social, logren superar las barreras que el mismo sistema crea, entendiendo que seguridad social se compone de tres elementos básicos, uno es el sistema de salud, con la problemática que tiene y que refleja las EPS, el pago de incapacidades, el suministro de tratamientos, las citas médicas, citas con especialistas, exámenes de laboratorio, todas las dificultades que se le presentan en el día a día a las personas, pues nosotros tratamos de superarlas, y es un equipo interdisciplinario que conforma la Facultad Nacional de Salud Pública, la Facultad de Medicina, y la Facultad de Derecho. En compañía en este momento de practicantes de derecho, está el componente de pensiones para las personas que tienen dificultades de acceso al sistema pensional, que es como pensiones de invalidez, pensiones por vejez o por muerte, en caso para los sobrevivientes, y el tema de riesgos laborales, los que tienen dificultades con el sistema, en cuanto al reconocimiento de lo que es accidente de trabajo, y enfermedad laboral. Para eso, pues estamos aquí. Profe, muchísimas gracias, entonces por acompañarnos también en esta bella jornada, porque así podemos impactar un poco más a esta bella comunidad del Granizal. Pero también teniendo en cuenta el contexto del comunidad del Granizal, quisiéramos preguntarte, ¿qué se ha encontrado como tal? ¿Qué vulneración de los derechos en cuanto al consultorio de seguridad social hemos encontrado en este territorio? Desde, pues el consultorio ha hecho parte de la intervención en Granizal desde hace bastante tiempo. El consultorio de seguridad social no es la primera vez que viene, e inicialmente las primeras intervenciones que realizamos, encontramos mucha dificultad con las personas en temas de atención en salud, mucha dificultad en temas, había que hacer muchas acciones de tutela. Es un evento que se ha superado en parte, no ocurren tantas consultas referentes a ese tema, pero sí llama la atención que en este momento hay mucha dificultad con la población migrante, que se encuentra alojada en esta comunidad, y tienen dificultades en el proceso de afiliación, problemas con el permiso permanente temporal, el permiso de protección especial, etcétera, que les impide afiliarse, y este impedimento de afiliarse se traduce en una barrera de acceso al sistema de salud como tal. Profe Luis Albeiro, muchísimas gracias por contextualizarnos un poco de cuál es la labor que están realizando en estos momentos aquí, porque como hemos aprendido hoy en este programa, la salud familiar no es solamente un componente inclusive desde la medicina o inclusive desde nuestras mascotas, sino también inclusive desde un punto de vista un poco más jurídico. Profe, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y por apoyarnos sobre todo en estas jornadas. Claro que sí, con muchísimo gusto, esperamos que nuestra intervención cada vez sea menor, entendiendo que se van superando las dificultades y se van superando las barreras de acceso que tienen las personas. Profe, yo creo que hasta el momento hemos hablado sobre todo de cómo podemos empoderar a nuestra comunidad en estos temas de salud y cómo podemos fomentar también la salud familiar desde nuestros hogares. Sin embargo, Profe, me queda la duda, yo creería que también sería necesario como tal una intervención de las instituciones en estas regiones para poder articularnos con ellos y sobre todo impactar más familias. No sé usted, Profe, ¿qué opina acerca de ello? Totalmente de acuerdo y aprovechando que estamos aquí en la vereda Granizal, que la Universidad de Antioquia está haciendo presencia desde sus diferentes unidades académicas, entendemos que sería imposible lograr cualquier impacto en salud, en salud familiar, si no tenemos la presencia de la institucionalidad. Por eso, digamos que hemos logrado coordinar con la Secretaría de Salud de Bello para que nos acompañe en este proceso y es lo que queremos mostrarle ya a continuación de ese trabajo y esa articulación potencial que se puede hacer con la institucionalidad. Profe, muchísimas gracias. Y como usted bien lo indica, por eso también tenemos una nueva invitada especial. El día de hoy también nos acompaña Franci, la cual es una delegada de la Secretaría de Salud de Bello que nos va a contar un poco más acerca de cuál es la labor de esa institución en estos territorios y cómo ellos pueden impactar también a estas comunidades. Franci, bienvenida a nuestro programa. Gracias, muy gentil. Efectivamente, la Secretaría de Salud, dentro de sus competencias, tiene o ejecuta anualmente el Plan de Intervenciones Colectivas, que es un complemento al Plan de Atención Básico de Salud. Nosotros tenemos muchas acciones en los diferentes programas de salud y obviamente es muy importante pues la articulación que ejercemos con otros actores como el sector educativo y pues agradecerle al doctor la invitación para estar en esta jornada de salud. Muchísimas gracias. Antes por aceptar la invitación, Franci, por poder acompañarnos también a estas jornadas de salud. Franci, pero también nos queda como una pequeña duda y queremos que a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares también les quede bien en claro, la Secretaría de Salud de Bello, qué planes o qué intervenciones tiene para estas comunidades y cómo ellos también desde su institucionalidad pueden impactar a las comunidades un poco más alejadas desde sus centros o desde sus centros donde prestan como tal los servicios. Claro que sí. Bueno, la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas la hacemos mediante los diferentes programas que tiene la Secretaría, como el Programa de Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental, el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y allí obviamente hacemos actividades o se planean actividades dentro de los diferentes entornos que maneja la Secretaría. Uno de esos es las jornadas de salud, pero también intervenimos en los entornos laborales, en el entorno educativo, comunitario y hogar mediante la estrategia de atención primaria en salud. Y obviamente se programan diferentes actividades, las cuales para la vereda de Granizales en este año se tienen programadas seis jornadas. Claro que sí, Franci. Es muy importante también tener en cuenta todos estos programas o todas estas intervenciones que tiene la Secretaría de Salud de Bello. Sin embargo, también si algo hemos aprendido el día de hoy es que nada funciona de manera individual, sino que todo tiene que articularse. Entonces también te quisiera hacer una última pregunta y es cómo ha sido esa articulación de la Secretaría de Salud, cómo ha sido esa articulación también desde ya los médicos profesionales con los médicos en formación y con la Universidad de Antioquia que es dado el caso el día de hoy. Claro que sí, bueno, le puedo contar desde el programa de seguridad alimentaria nosotros tenemos en este momento un convenio con la Universidad de Antioquia. Allí tenemos estudiantes de octavo y noveno semestre que van a hacer prácticas. Ellos se articulan sobre todo desde las acciones de información, educación y comunicación para la comunidad. Es una jornada hacia actividades educativas y colaborativas como parte de la competencia de la Secretaría de Salud y además pues qué bueno que se den estas actividades que pues en un futuro obviamente que esperamos ampliemos mucho más estas actividades. Francis, muchísimas gracias entonces por aceptar la invitación a este bello programa y sobre todo muchísimas gracias también por acoger un poco la respuesta, por brindar perdón, la respuesta a esta comunidad que también pide a gritos un poco más de intervención en cuanto a temas de salud. Muchísimas gracias Francis. A ustedes. Profe, y ahora que vamos llegando también al final, me parece importante también que toda la comunidad sepa qué es lo que estamos realizando también aquí en Granizal. Hemos estado hablando también acerca de unas jornadas o de unas intervenciones que se han realizado como tal también en este territorio. Sin embargo, no hemos explicado a profundidad también cuál es nuestra importancia y cuál es nuestro impacto en este territorio. Profe, no sé si podrías ampliarnos un poco más acerca de cuál es la labor de la Universidad de Antioquia en especial de la Facultad de Medicina aquí en la vereda de Granizal del municipio de Bello. Sí, como no, la Facultad de Medicina dentro de la formación del pregrado tiene un módulo que es transversal a toda la carrera, tanto en el área clínica como en el área de básicas. El estudiante recibe una familia desde que inicia la carrera hasta que se gradúa y va a estar muy pendiente de todo lo que es la salud de esa familia, de esos individuos que componen la familia y es así como nos hemos venido apoyando con diferentes unidades académicas de la universidad para acercar mejor la universidad a estas familias. Entonces, estos estudiantes van a estar muy pendientes de la salud de las familias y hacemos unos eventos más o menos semestrales aquí en la comunidad donde a través de esta jornada de salud que es la que hoy estamos mostrando a la comunidad, a través de esta jornada de salud concurren diferentes unidades académicas de la universidad como bien lo han podido ustedes observar en las diferentes entrevistas, pero también tocamos puertas en la institucionalidad y es por eso que la Secretaría de Bello hace presencia acá y aspiramos que otras instancias estén aquí como el SENA, por ejemplo, que ya estamos haciendo contactos para que también hagan presencia y que la familia vea en ese estudiante, vea en ese futuro profesional una gente que le ayuda realmente con todo ese proceso de salud y enfermedad a la promoción y al mantenimiento de la salud que es uno de los ejes fundamentales de las rutas más importantes que tiene el sistema de salud hoy en Colombia. Entonces creo que esta es una propuesta ganadora y que les estamos dando a nuestros estudiantes de pregrado una visión holística y amplia que ellos entiendan que no es solo el individuo sino que es la familia y que es una familia inmersa en una comunidad y que pueda realmente hacer la lectura de todos los determinantes sociales de la salud para finalmente garantizar esa salud a este individuo y a esta familia. Profe Diego, muchísimas gracias entonces por aceptar la invitación también a este programa y sobre todo muchísimas gracias también por brindarle esta información a nuestra comunidad la cual siempre está pendiente con nosotros para poder ir conociendo un poco más acerca de la salud y apropiando esos temas de salud que nos competen a todos. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, sin embargo, muchísimas gracias a todas las personas que desde sus hogares han seguido esta transmisión en vivo y nos han acompañado en toda esta apropiación del conocimiento que es la salud familiar. También los quisiéramos invitar a todos ustedes, a todos los que están en sus hogares para que ingresen a la plataforma saludando.medicinauda.co en la cual podrían conocer un poco más acerca de estos temas en salud y puedan apropiar un poco más los conocimientos. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en una próxima edición. Hasta luego.